Con la presencia del notario público del Cantón, para dar fe de la transparencia del acto, se desarrolló la designación de la Reina Infantil y Reina del Cantón Puerto López. Este acto, mediante la modalidad de sorteo, se inició con las niñas que representaron los CAT de Machalilla y Zalango. La presencia es una etapa maravillosa. No hay pasado, no hay futuro, solo un presente que se mira con inocencia e ilusión. La comisión de festejo del GAT municipal, concejales, representantes de las candidatas y familiares presenciaron el acto. Estamos muy contentos de que esta elección se haya llevado con la transparencia del caso. Igual, felicitar a la compañera Reina de Zalango, por el nuevo cargo de Reina del Cantón Puerto López. Igual a la Virreina y a la señorita 31 de Agosto, que nos representa a nosotros. Gracias por invitarnos a este evento, como no podía ser de otra manera, un evento especial, donde ha habido, donde hay mucho galardón, mucha belleza, mucho aire. La suerte recayó en la niña Samantha Escalante Vélez, patrocinada por el GAT Machalilla, asumiendo el cargo de Reina Infantil. Mientras que Heidi Delgado Calderón Tedgat Zalango, asumió el rol de niña 31 de Agosto. Este mismo procedimiento se lo aplicó para las candidatas a Reina del Cantón. Quienes hablan, soy Flor Rebeca Jatío Almendariz y como ven, represento a la parroquia Zalango. Soy Solis Urieta, la reina del Colegio de la Educación de la Educación de la Universidad de Manaví. Tanixa y Emile Lucas Solis. Bueno, 31 de Agosto. Voy a reventar con mucho orgullo al Cantón Puerto López. Quiero que de todas nosotras, de toda la asociación, siempre va a tener todo el apoyo, Fleria lo ha tenido, estamos en las buenas y en las malas, pero siempre luchando con un fin. Entonces esperamos que tengan ustedes aporte en esto. Las nuevas dignidades serán presentadas y proclamadas en un evento público que se efectuará el viernes 26 de Agosto a las 20 horas.